Próxima estación Pantil 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 Están mandando uno y uno por eso Por eso no esperen Mandan un toallido para el león Mandan un toallido para las seis Por eso no esperen porque ya me voy Mandan un toallido para el león Mandan un toallido para las seis Están haciendo uno y uno Ay, mirá abajo Están las seis de la mañana ¿Quién? ¡Yo! Me saque dormir menos tres de la tía O como dice que ya se va Pero Vine a las ocho y me voy ahora No, 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 no Hay que hacer para la comida Para sobrevivir Aparte ya me he compitado Es otra historia Vengo, trabajo, pego una vuelta Contrazo con ustedes Y aquí atrás, ahí se sociales Tres días Domingo, lunes, martes y miércoles Ahora molear es para nosotros Y cuando yo tenía toda la... Ahora para tener 15 grados ¿Te gusta lo dulce? Hay que decirlo malo Y sí, a ver, tú sí la metí Ya, perdón, toque porque estamos así Dale nomás Para disfrutar mientras viaja a compartir Caramelos de arco, frutales, concentro efervescente La tira de cinco unidades, diez pesos Diez pesos lo que vale Para disfrutar mientras viaja No te imaginás Yo para ti En 1773 Para mí los dos No, yo lo tienes, que está listo Qué es el entrenamiento De cinco arco Remot broad De cinco universidades En 18ś